La verdad que todo se empieza por mi parte eligiendo un deporte, este fue el tiro olímpico y empecé gracias a mi familia y yo no me esperaba para nada porque yo empecé en el fútbol sala pero por ese problema lo dejé y empecé en el tiro olímpico y ahí empezó mi carrera. El proponerse una meta siempre ha sido muy importante, por eso digo que siempre hay que ser el campeón del mundo en todos los días, en todos los aspectos. El tema de familia, hay que ser el campeón del mundo, ser bueno con ellos y cuidarlos bien, eso es importante. Cuando yo tenía 16 años yo ya pensaba en Londres, en los Juegos Olímpicos de Londres y al cabo he llegado a ellos, no con buenos resultados, pero llegué, que fue mi meta en ese momento y ahora me he propuesto metas más altas todavía. Como digo, Londres fue mi meta y con nervios como los que tengo yo ahora mismo porque lo mío es el deporte, esto no se me da bien. El deporte exige un trabajo duro, un esfuerzo, ya que yo con 16 años me fui a Madrid a vivir solo, a una residencia de deportistas, dejé mis padres, toda mi familia y hay momentos muy buenos, la verdad porque allí se conoce mucha gente, se hacen muchos amigos y al fin y al cabo haces una familia allí, pero pierdes otra que es la que es tu ciudad y los ves poco la verdad, en Semana Santa ni tocarlas, en Navidad es muy pocos días, es todo por el sueño que uno tiene consigo mismo. Aparte de ganar disciplina, pues son muchas horas de entrenamiento, horarios muy cerrados, si te levantas a las 7 ya sabes que a las 8 tienes que estar entrenando, a las 2 ya tienes que comer y a las 5 tienes que volver a entrenar, o sea que es todo muy cuadriculado, por eso ganas una gran disciplina a lo largo de tu vida y a organizarte muy bien todo. Lo bueno también es que viajas mucho, eso sí, no lo voy a negar, sobre todo en los campeonatos internacionales, ya sea Estados Unidos, Asia, Australia, viajas mucho, no ves nada, solo ves tu deporte, aunque viajes mucho, pero bueno, así es el sueño. Así que... Pero bueno, es lo que he dicho antes que son muchas horas de entrenamiento, aparte ganas muchas familias en todo el mundo, pues ya puedes tener amigos coreanos, estadounidenses, que luego te invitan a sus casas, que luego te dan poco más, pero... Pero muy bien, la verdad que todo muy bien. Luego viene la recompensa de todo el esfuerzo que has hecho durante muchos años, muchas horas, de la prensa, de tu familia, de tus amigos... Y ya la recompensa tuya propia, de decir, mira, he llegado donde yo quería. Eso es, para mí, importantísimo. O sea, el siempre poder decir, mira, yo con 16 años me propuse ir a unos Juegos Olímpicos y encima marqué cuáles fueron y lo he conseguido. Eso significa que me he esforzado y he conseguido lo que yo quería. Así que, por mí, yo estoy muy contento conmigo mismo. Ahora estamos luchando por otros Juegos Olímpicos. Y la verdad que, como veis, son todos felicitaciones, todo muy bonito. Pero detrás de ello conlleva un gran trabajo. Desde que estoy orgulloso de haber hecho. Luego tiene la prensa también, te llaman de periódicos, te llaman de televisión. Bueno, yo como había dicho antes, que esto no a mí no... Así que, pues ahí me veis con la carabina, que no es un rifle, es una carabina, de tiro olímpico. Y no, como la mayoría piensa o sale en televisión, no es un arma para matar, no. Para mí es una herramienta de trabajo, ya que he pasado con ella bastantes más horas que con mi familia. Es una herramienta con la que yo me apoyo para poder lograr mi objetivo. Con lo que digo con esto, que siempre hay que tener un objetivo, siempre hay que intentarlo conseguir. Poner todo el empeño y más para poder llegar a lo más alto. Pero bueno, aquí fue la portada del periódico, de la verdad. La foto y bueno, el fondo es cosa aparte. A mí especialmente esta fotografía no me gusta nada. Pero bueno. Y nada, pues todo lo que podáis, esforzaros en esta vida. Ser positivos, nunca os vengáis abajo porque siempre hay altibajo. Esto, la vida no es siempre cuesta arriba, o sea cuesta abajo, que todo es facilísimo y va rodado. No, siempre hay, es una montaña que sube y baja, que siempre van a ir cosas mal, cosas buenas. En fin, ¿qué deciros? Sed buenos, buscad lo que queráis y a lograrlo. No puedo decir otra cosa.